Hemos logrado cumplir una de las metas que tenemos como grupo hace ya por lo menos 10 años, que es empezar a organizar periódicamente las jornadas. Desde la primera que fue en el año 2013, tratamos de respetar que por lo menos cada un año o año y medio estemos organizando algún tipo de actividad, trayendo a exponentes de diferentes disciplinas vinculadas a lo internacional, porque el Ateneo nuestro es un Ateneo de Estudios Internacionales y analizamos cuestiones que tienen que ver netamente con las relaciones internacionales como disciplina, pero también otras cuestiones que vienen de lo internacional y que tienen algún tipo de influencia social en lo que nosotros estudiamos en cada una de las asignaturas. ¿Cuál va a ser la impronta de esta edición? Bueno, un poco la idea este año fue innovar, tratar de orientarnos un poco hacia la formación de recursos humanos. Con esto quiero decir, tratar de incorporar a profesores y estudiantes avanzados, incluso graduados de las carreras del Departamento de Ciencias Jurídicas y del Departamento de Historia, que se han sumado, para poder conformar grupos que después sirvan de base para proyectos de investigación o grupos de estudio en general, que con el correr del tiempo podamos seguir profundizando todos estos temas. ¿Y reconocidos especialistas van a estar participando? Sí, hemos tratado, digamos, de contactar dentro de lo que son nuestros contactos a las personas más calificadas. Va a venir, por ejemplo, Christian Sommer, que él es litigante ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al margen de dar posgrado sobre la temática, especialista también en cuestiones de derecho internacional privado, Corte Penal Internacional. Va a venir Gloria Trocelo, también, que es doctora en Ciencia Política, especialista en Educación y Derechos Humanos, que va a venir con Avelio Marchisone. También, ambas son coordinadora y directora de la carrera de abogacía de San Luis. Va a venir Malvina Rodríguez, que va a hablar de los medios de comunicación, ella de Villa María. Va a venir una especialista en Rusia, doctora en Relaciones Internacionales, también quizá uno de los exponentes más importantes en la temática en Argentina. En fin, también vamos a traer gente de Rosario que estudia temas de memoria y derechos humanos, al margen, bueno, de las mesas que se van a conformar donde se van a tratar temas diversos, tanto de América Latina, política exterior argentina, Asia Pacífico, la cuestión de China, bueno, y derechos humanos que también, y Malvinas, que van a ser, digamos, los dos grandes tópicos que va a tener este Congreso, bueno, con especialistas que van a venir de Rosario también, de La Plata, de Buenos Aires, de Tandil, ¿no?, que, bueno, conforman la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, que se coorganiza, digamos, dentro de las cuartas jornadas, la décima jornada de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, donde la Universidad de Río Cuarto siempre tuvo un rol protagónico, o sea, participó de la fundación de esa red, y aquí se celebraron tres de los diez encuentros. ¿Y cuál es la importancia, teniendo en cuenta las temáticas que menciona, de que los argentinos también nos ocupemos de mirar a nuestro alrededor lo que pasa en el mundo? Bueno, siempre lo internacional nos está interpelando, más allá de que los argentinos por ahí nos cueste mirar hacia afuera, entender lo que está pasando afuera, o muchas veces incluso mirarla con ciertos paradigmas que, digamos, complican el análisis real de lo que está sucediendo, sin tener, digamos, siendo consciente de que tenemos nuestros problemas también, ¿no es cierto?, estamos en un año electoral, que complica mucho la situación, pero bueno, me parece que siempre, digamos, generar espacios donde se discuta, digamos, sobre lo internacional, sea, digamos, del rol que está jugando China a nivel internacional, por ejemplo, como un nuevo actor importante, o hacia dónde ir nuestra política exterior, cuáles deben ser los lineamientos de la política exterior argentina, y los derechos humanos, ¿no?, donde la Argentina siempre tenía un rol importante, ¿no es cierto?, y donde esto también viene de afuera, ¿sí?, o sea, la comunidad internacional, a través de los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado, sobre todo después de la reforma del año 94, digamos, le han dado al derecho argentino una dinámica distinta, yo creo, modélica, digamos, si la comparamos con otros países. Bien. 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 Gracias por ver el video.